...sus bienes o dinero, escuchen bien, hasta cubrir la suma de 8 millones de... Se le viene el fin a los sindicalistas, embargan a uno de los jefes de la CGT. Se acabó la joda, esto es un cambio de época. Fue procesado y embargado por el bloqueo a una estación de servicio. Estamos hablando de un nombre importante. A ver, Gonza, contanos el tráfico. Un nombre que políticamente siempre respondió a Sergio Massa, hay que decirlo, es parte del triunvirato que conduce la CGT hoy en día. Y el hecho que... Ahí en pantalla van a ver, miren que hay un grupo de gente, una pancarta. Eso ocurrió a fines del año 2021. Fue un bloqueo a una estación de servicio, algo que impidió trabajar a la estación de servicio. Eso le valió una denuncia. Ahora voy a leer los delitos que se le achacan a Cunha. En un principio fue sobreseído por un tribunal de primera instancia, pero ahora la Cámara revocó el sobreseguimiento y se lo considera responsable del delito de coacción en calidad de autor y se dispone el embargo sobre sus bienes o dinero, escuchen bien, hasta cubrir la suma de 8 millones de pesos. Esto, repito, ocurrió el 21 de diciembre de 2021. Lo que se puede ver en la foto, eso ocurrió ese día frente a una estación de servicio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y esto textual dice la denuncia. A Cunha bloqueó los accesos a la playa e impidió trabajar a los empleados, retirándose recién a las 4 y media de la tarde. Fue denunciado ante la justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada Florencia Arieto, que es además una dirigente política enrolada en el ámbito de Junto por el Cambio. La serie de bloqueos dispuesto por 100 activistas del sindicato que conduce a Cunha, que es el de los estacioneros de servicio, durante dos días en forma simultánea en la estación de servicio que está ubicada en Capital Federal, pero además de eso, en otras tres, en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro. De todo esto se lo acusa a Cunha, repito, y acá, Caro, me parece que hay que ser tajante con algo. El gobierno quiere instalar la idea, creo que está bien, de que cuando uno bloquea una compañía, el acceso o el egreso de una compañía, en definitiva, está cometiendo un delito penal, no solamente una falta sindical y o administrativa. Esto fue intentado durante el mes de diciembre, cuando se procesó el decreto 70 barra 23. Después ustedes recuerdan que el capítulo 4 de ese decreto fue declarado y suspendido por supuesta inconstitucionalidad por parte de la justicia laboral, pero la justicia ahora considera que a Cunha cometió un delito por evitar el ingreso y el egreso de estas estaciones de servicio provocando un perjuicio económico y humano. Gonzá, a ver, ustedes son muy chicos, pero recordemos que acá hubo una organización que tuvo que armarse de empresarios casi autogestionados o unidos por la misma desgracia, anti-bloqueos, porque hemos visto fábricas paralizadas, centros de ilusión paralizados, bueno, en este caso una estación de servicio, el bloqueo era una modalidad que no solamente, digamos, pasa por encima de los derechos de esos empresarios, más allá del derecho a huelga que existe, pero pasa por encima del derecho que tienen ellos a trabajar, sino también de los propios pares y colegas que quieren trabajar y que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Son tan laburantes como los que estaban cortando. Han cerrado fábricas. Sí, y aparte, bueno, hubo un hecho emblemático, ¿se acuerdan? En San Pedro, ¿no? Con hechos de violencia, con camioneros cortando, que sirvió como primer hecho emblemático para poder generar esta corriente de la cual Carlos Rebien hablaba y, bueno, que ahora es pasible, me refiero a utilizar como marco de referencia para entender por qué Acuña es procesado y embargado. Bueno, el embargo y procesamiento de este individuo jefe de la CGT por bloqueo a estaciones de servicio claramente demuestra que hay un cambio de época. Se acabó la joda de todos estos delincuentes. No va más. No va más la de hacer lo que se les cante, paralizar el país. No va más. Tenemos que entenderlo. Lo tienen que entender ellos. El país cambió. Hay un cambio de época. No se pueden permitir más estas aberraciones. Le hicieron este embargo de 8 millones que, de todas maneras, sigue siendo una tomada de pelo. Son un par de miles de dólares que seguramente los hacía el tipo este en un día. La verdad que el monto es nada. Pero por lo menos, por lo menos, se lo empieza a castigar por este bloqueo sindical criminal como todos los que ha habido. Son realmente de terror. Para colmo, como escuchábamos, tiene relación con Sergio Massa. Era un aliado político de Massa. O sea, esto le añade, además, aún mayor relevancia a este procesamiento no solo en el ámbito sindical, sino que también político. Ahora empezamos a entender y a conocer ciertas cosas que si hubiera seguido el kirchnerismo, si hubiera ganado Massa, no hubiéramos tenido la más mínima idea. Bueno, esto se dio, además, por un bloqueo a una estación de servicios. Que esto trajo un montón de repercusiones. Paralizaron el país cuando se les cantó. Hicieron lo que quisieron. O sea, bloqueaban estaciones de servicios de manera simultánea. ¿Qué se creen? O sea, ¿por qué realmente tenían poder para ir a hacer eso? Para ir a bloquear propiedad privada o un negocio. Acá había un delito de coacción. Realmente esto es tremendo y está también el impacto económico que repercutió claramente en esta empresa. Le generó pérdidas económicas importantes. Alteró las operaciones, como escuchábamos, de estaciones de Buenos Aires y otras localidades. ¿Por qué ellos quisieron? Porque a ellos se les cantó. O sea, se han comportado como unos verdaderos terroristas, como unos delincuentes. ¿Y podían hacer lo que se les cantaba? Bueno, esa Argentina se acabó. Esto tiene que ser un cambio de época. Se les acaba la fiesta, la joda a estos sindicalistas que son realmente unos chorros, unos delincuentes. Y, como escuchábamos, la idea también es que estos bloqueos, a partir de ahora, estos bloqueos sindicales, empiecen a tratarse como delitos penales y no como simples infracciones laborales. Pensemos que acá, como tienen esa mentalidad tergiversada a la realidad, bueno, no, porque es un empresario y tiene el plat. Y si se le hicieran a una pyme y es una persona que pierde de comer o pierde pagar sueltos y por eso se funde. O, bueno, pensemos a una empresa también que está con los números muy ajustados, que no se puede dar el lujo de perder ni un peso. Y van y le hacen esto. Es de criminal. Pero están justificados lo injustificable durante años. Se ha permitido cualquier cosa. Bueno, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar de una buena vez. Incluso, como escuchábamos, también estos bloqueos afectan a los que sí desean trabajar y no apoyan estas medidas de fuerza. Pensemos que hay laburos en los que le pagan por el día. El día que no van, no reciben plata. Y estos criminales iban y les cortaban la posibilidad de trabajar. Según ellos, ¿no? Para defender a los empleados. Para defender a los trabajadores. Y si capaz es el trabajador y ese empleado quería laburar. Y le cortaron la posibilidad. Y ese día que come. Pan viejo del día anterior. Por culpa de estos tipos que... Para defender una mentira. No, nosotros cuidamos a los trabajadores. Mentira. Todo mentira. Para mí, espero que esto, como decían, sirva como marco de referencia para otros bloqueos similares. Para que no vuelva a pasar nunca más. Y así se le meta presión de una buena vez a la CGT y se acaben todos estos delincuentes que hacen lo que quieren. Tiene que ser un cambio de época. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris Tomate con Bote. Chau.